si vas a viajar y no quieres dejar a tu mascota en casa en este vídeo encontrarás algunas ideas para que el trayecto y la estancia no sean misión imposible antes intenta acostumbrarla unos días antes haz paseos en auto que terminen en el parque para que empiece a asociar ese viaje con algo agradable además planifica las condiciones en que viajar a tu mascota el automóvil la aerolínea o cualquier otro tipo de transporte así como las tarifas no olvides incluir un peine o cepillo juguetes botiquín y spray antipulgas durante en avión algunas aerolíneas permiten que las mascotas permanezcan en la cabina si pesan menos de 6 kilogramos los animales más pesados deben viajar en el área de equipaje dentro de una jaula adecuada en cualquiera de ambos casos el proceso implica llenar formularios así que te sugerimos llegar con tiempo suficiente para hacerlo recuerda verificar que tu mascota sea transportada al mismo tiempo que tú y si tu destino lo requiere ponerla al corriente con sus vacunas en auto es recomendable que tu mascota sea transportada en una jaula que sujetarás con un cinturón de seguridad en el asiento trasero del vehículo no permitas que saque la cabeza por la ventana ya que esto puede dañar sus ojos y provocar infecciones respiratorias establece puntos para detenerte y permitirle a tu mascota comer tomar agua e ir al baño pero nunca la deje sola en el auto especialmente si es un día caluroso expertos recomiendan que los animales no coman por lo menos ocho horas antes de viajar en cualquier tipo de transporte después si tu mascota no está acostumbrada a la compañía diaria procura dejarla sola durante ciertos períodos de tiempo durante el viaje para que al regresar no sufra ansiedad por la separación